¡Suscríbete al canal! Estamos a las puertas de festejar una edición más de nuestros premios Exportador del Año y en ese contexto queremos justamente hablar sobre cómo está hoy el comercio internacional o en este año el comercio internacional con todas sus variables. Y para hablar sobre eso está el economista César Barreto a quien agradecemos que haya accedido a charlar con nosotros. ¿Cómo estás, don César? Muy buenos días. Muy buen día, un placer, gracias por la invitación. Un gusto también para nosotros poder conversar contigo en esta mañana. Bueno, a ver, yo te pongo este pequeño escenario, don César, un poco para entrar en materia para hablar sobre el comercio internacional. Mimos los números al primer trimestre de este 2023 que arrojaba el Banco Central del Paraguay, números positivos donde un poco la soja y otros productos primarios están generando un buen ingreso de divisas. Pero también, en contrapartida, en las últimas semanas hemos tenido mucho clima de incertidumbre con toda esta tensión, sobre todo que se está dando en Medio Oriente. Tu análisis de cómo estás viendo el arranque de este 2024 y cómo este escenario tan cambiante a nivel internacional podría eventualmente afectar al comercio internacional. En términos de volumen, por lo menos nuestro comercio está teniendo un buen desempeño, reflejando principalmente la mejor producción de soja, que es nuestro principal rubro. También la carne, en términos de volumen, en el primer trimestre, tuvo un repunto un poco superior al 5%. Recordemos que el año pasado a la carne le costó un poco, hubo algunas dificultades. Estamos notando una recuperación ahí, lo cual es positivo. Pero, por el lado de los precios, es donde estamos viendo números por debajo, en el caso de la soja, bastante por debajo de lo que habíamos estimado, un 20% menos que el año pasado. Que si bien vamos a tener seguramente una producción alrededor del 10% más que el año pasado en términos de soja, pero los precios van a, la caída de precios va a más que compensar eso. Y más que eso, más allá que eso, digamos, claramente el mundo está muy incierto, no solamente para la soja, que los precios como que no se instalan claramente si va a tener una tendencia bajita o alcista. El clima también está muy complicado, o sea, uno ve proyecciones climáticas cambiantes, cosas que no veíamos en años anteriores. Entonces, eso nos obliga a tener más prudencia seguramente en todo, digamos, porque está tan incierta la cosa que asumir riesgos muy importantes podría ser muy complicado. Pero, de cualquier manera, nosotros tenemos, por suerte, una economía que es bastante sana en general, los productores también están en una situación financiera bastante mejor que hace años atrás. Y seguramente nos va a permitir, como que estamos preparados para enfrentar situaciones más complicadas. Pero, por el principio, buena producción, eso se va a notar seguramente en mayores volúmenes de exportación. Y hay que estar pendiente de lo que pasa con los precios, ¿verdad? Ahí, por la cuestión de los precios, lo último que estábamos mirando, por lo menos en análisis internacionales, hablaba. Posibilidades, o por lo menos hay expectativas de que pueda aumentar el precio de los commodities energéticos, caso petróleo, pero sí mantenerse o bajar el precio de los alimentos. ¿Coincidís con ese análisis, César? Sí, la presión en términos de petróleo es alcista desde fines del año pasado, más o menos. Y la situación geopolítica en la principal zona productora, digamos, no ayuda mucho en este sentido. Hubo un susto el fin de semana pasado, antepasado, ya con el inicio de las dificultades entre Irán e Israel. Si bien Irán no es lo mismo que Rusia, tiene alrededor del 1% de la producción mundial. Igual, en la medida que estos problemas se expandan y generan incluso problemas logísticos, nomás ahí en la región del Medio Oriente, podría interrumpir el flujo normal de producción de petróleo. Entonces generó un poco de susto, pero sin embargo los precios reaccionaron menos, aumentaron un poco los primeros días, pero después de vuelta retrocedió y no vimos cambios muy sustanciales como los que vimos en el 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, que fue un choque muy, muy fuerte. De cualquier manera, las noticias no son buenas allí, mientras persista, y parece que va a persistir bastante tiempo estas dificultades políticas allá, vamos a tener seguramente presiones más hacia el alza en el precio del combustible, o del petróleo y sus consecuencias en los combustibles, que es un rubro de importación muy importante en nuestro país, y que también impacta mucho a la gente en su día a día y también al sistema productivo. Pero es una realidad que se nos impone desde el exterior, digamos, tenemos que encontrar la forma de adaptarnos lo mejor posible a lo que está ocurriendo allá. Claro, totalmente. Y ante ese clima de incertidumbre a nivel nacional, por eso es que podríamos entender que hay algunos análisis que hablan que Banco Central podría tener ya, por lo menos frenar un poco esa idea de ir bajando sus tasas de interés para tener una economía un poco más expansiva. ¿Eso crees que se puede también dar en los próximos meses a raíz de esta situación de incertidumbre que hay a nivel internacional? Bueno, ahí también impacta, además del problema Medio Oriente, impacta un poco también en el comportamiento que está teniendo el propio dólar. Yo recuerdo que en Dende hicimos una charla a fines del año pasado y nosotros sugeríamos cierta prudencia en el ritmo de reducción de tasas en Paraguay, porque un diferencial de tasas muy pequeña entre inversiones en guaraníes versus inversiones en dólares podría generar una depreciación de guaraníes más allá de lo que sea compatible, digamos, con la situación del grupo comercial del país. Nunca es bueno que la cuenta de capitales empiece a generar problemas en la cuenta corriente. Ahora tratamos siempre los economistas de que el sector real de la economía tenga las menores interrupciones posibles y que funcione lo mejor posible, porque ahí está relacionado el empleo y los ingresos de la gente. Entonces, sin embargo, el Banco Central redujo más allá de lo que estimábamos la tasa de interés y, sin embargo, en Estados Unidos pareciera ser que primero no ocurrió lo que se esperaba, que iba a reducir la tasa en marzo. Ahora ya prácticamente están hablando de que no hay certeza de que haya alguna reducción en el recurso de este año o si ahí sería ya en el último trimestre probablemente. Entonces, fortalece el dólar que se notó en la cotización en toda la región, en todo el mundo, y también impactó en Paraguay que el dólar está más alto. Típicamente en Paraguay, febrero, marzo y abril eran meses donde el dólar retrocedía un poco porque ingresaban las divisas de las exportaciones, pero en esta oportunidad ocurrió prácticamente lo contrario. Entonces, si en estos meses de alta entrada de divisas, de repente el dólar se depreció, ¿qué es lo que podemos esperar en el resto del año? Esa es la preocupación que hay en el sector empresarial, principalmente importador, porque finalmente si compramos productos más caros va a terminar habiendo productos más caros también al consumidor en el transcurso del año. Y la inflación viene subiendo. Hay que recordar que el año pasado la inflación cedió bastante, incluso por debajo del 3% anual en varios meses, pero ahora está recuperando terreno rápidamente y nosotros estamos proyectando ya una inflación por encima del 4% para el cierre de este año. Entonces, creo que el Banco Central tiene que estar muy atento a esto y ver cuál es la mejor decisión, digamos, que haya que tomar en términos de esos instrumentos de política monetaria. Totalmente. Me llaman, recojo varios temas que estás diciendo, pero realmente... Me llama bastante la atención. Pero hay un tema que en el informe de comercio exterior, de un dato que no veíamos hace tiempo, que es por ejemplo en el caso de la maquila, que hubo una caída un poco en las exportaciones en torno al 8%. ¿Hay un menor consumo a nivel regional? Porque en realidad casi un 60% lo enviamos a Brasil. ¿O cuál podría eventualmente ser un factor de que haya un frenón importante, por lo menos al arranque de este año en ese sector, César? Me sorprendió también. Es un rubro que venía creciendo constantemente. La maquila responde más bien a la competitividad que tengamos en costos en ciertos rubros, que son tres rubros los importantes allí. Confecciones es uno, plásticos es otro y los autopartes son la tercera línea importante, digamos. Ahora, entre esos tres está gran parte de la maquila en Paraguay. Lo que notamos es que la parte de confecciones tuvo una retracción en términos de volúmenes importantes. Es probable que sea por alguna cuestión de costos, porque uno mira la economía brasileña, por ejemplo, en términos de consumo, a bienes fuertes. El año pasado estuvo fuerte, un crecimiento importante. Este año de vuelta se están incrementando las tasas de crecimiento para Brasil respecto a las proyecciones iniciales. Entonces, pareciera ser que por un lado el consumo no debiera de ser. Puede ser que estamos teniendo algún problema en términos de competitividad de costos. Pero desconozco a profundidad los detalles del tema. Habría que consultar un poco con los operadores del sector. Lo que se nota es que en la parte de confecciones hay una retracción. La parte de autopartes sigue creciendo menos en términos porcentuales, pero por lo menos no hubo caídas en ese sector. Y en la parte de plásticos tampoco. Entonces, ha de ser un tema muy puntual en ese sector de confecciones específicamente. Pero siempre preocupa porque en general en Paraguay consideramos a la maquila como uno de los motores que nos puede llevar hacia adelante en los próximos años. Entonces, este tipo de señales nos preocupan un poco. Claro, y sobre todo porque es un gran generador de empleo. Si es que comienza a verse afectado en términos de exportación. Todas esas inversiones que están proyectadas para ese sector se podrían eventualmente frenar y no generar esos empleos esperados. Así es. En estos días vi publicaciones del Ministerio de Industria que hablaban de más de 25 mil personas que estaban trabajando en estas empresas. El potencial allí es grande. En algún momento hemos hablado de generar 100.000 empleos en ese sector en un periodo de 10 años. Ojalá se puedan, podamos seguir creciendo y que eso ocurra. Porque pocos, nuestro país no es que abundan los sectores donde uno pueda generar puestos de trabajo de cierta calidad con una remuneración relativa buena para sectores jóvenes del país. Entonces, ese es uno de ellos. Y si hay algunas dificultades, de vuelta, que yo desconozco los detalles, habría que tratar de resolverlas lo antes posible. Porque ha funcionado bien en estos últimos años. Claro. Otro tema también, mencionaste en principio la cuestión de la soja y algo un poco de la carne. En la carne hay preocupación en el sector productivo. De hecho, hay varias reuniones que se están dando respecto a esta situación de eventualmente un nuevo, o un cierre del mercado norteamericano después de haber pasado por todo ese periodo de verificación. Algunos productores nos decían que ellos temían de que si eventualmente eso se da, por más de que el volumen de exportación a Estados Unidos todavía es muy marginal, la reputación que quedaría para Paraguay sería muy negativa y eventualmente eso podría afectar incluso a la cotización que tenemos a la hora de negociar con otros mercados. ¿Consideras que ese es un riesgo importante que hay que atenderlo, César? Sí. El sector agropecuario que ha sido nuestro motor histórico, no solamente en los últimos 20 años, que tuvo un desempeño muy bueno, pero recordemos que nuestro país, antes de la independencia, básicamente es el sector que ha impulsado la economía del país, ¿verdad? Entonces, no podemos descuidar lo que pasa allí. Pero preocupa, y esto venimos repitiendo desde el año pasado ya, cuando uno analiza los últimos 5, 6, 7 años, se nota un estancamiento en los dos rubros, ¿verdad? 3 millones 500 mil hectáreas, más o menos, no podemos pasar de ahí en términos de soja, y 2 millones de cabezas, más o menos, de faena por año, tampoco estamos pudiendo superar, y encima el stock de ganado que ha bajado en los últimos años, de niveles de 14 millones que habíamos alcanzado, estamos por debajo. Eso es preocupante. Uno mira los datos y parece que son sectores competitivos, es como que hay margen para que haya interés por seguir invirtiendo. Mi entendimiento, en especial en el sector ganadero, que es el que miré un poco más en estos últimos tiempos, es que esta incertidumbre de los mercados, es como que le genera un riesgo grande a cualquier productor que tiene que invertir, porque son inversiones importantes las que hay que hacer en cualquier explotación ganadera. Se viene invirtiendo mucho en los últimos años, pero es como que llegamos a un punto de que, si nosotros no encontramos salida al producto en términos internacionales, no podemos seguir, o sea, 100 mil bajas de cabeza por año, si tenemos que faenar dónde vamos a vender. Se nos cayó el mercado ruso hace tres años, más o menos desde el 2022 en adelante. El mercado ruso llevaba casi 100 mil toneladas de carne. No pudimos reemplazarlo totalmente todavía hasta ahora. La apertura del mercado americano era como una bendición, bendición, digamos, para el sector, porque permitía abrir otros mercados en otras partes del mundo con ciertos niveles de precios razonables, pero de vuelta hay incertidumbre sobre el mercado americano, si es que se va a sostener o no ese mercado, porque aparentemente los políticos no están muy de acuerdo allá con permitir a Paraguay que exporte su carne a Estados Unidos. Entonces, hay incertidumbre de mercado en el sector. Hay que recordar que el 70% de la producción de carne vacuna en Paraguay va a la exportación. Es como que si no tenemos mercado de exportación, ese rubro no va a poder seguir creciendo. Y encima, la resolución, la regulación 1115 de la Unión Europea que impone más restricciones todavía para adelante, mucho ruido. Esto es algo que habría que sentarse en una mesa público-privada para analizarlo muy bien y encarar estrategias a mediano y largo plazo para ese sector, porque si no, es preocupante, ¿verdad? Yo no estoy viendo la salida. Es un mercado muy regulado. O sea, fíjate que Estados Unidos para abrirnos un mercado no sé cuántos años demoró. Abrimos y pues ya hay problemas de vuelta. Taiwán que nos habilitó su mercado. No podemos acceder al mercado chino por las relaciones que tenemos con Taiwán. O sea, es un tema que tenemos que analizar con mucha seriedad porque es un sector muy importante la economía paraguaya. Por lo menos para proyectarnos hacia el futuro tenemos que tener cierta claridad allí. Totalmente. Y ahí te insulto por último la cuestión del desafío que tenemos en términos de comercio exterior y de exportación sobre todo, porque todavía está como hiperconcentrado un buen o un mal año por pocos rubros. Recién hablábamos caso maquila, hablábamos soja y hablábamos carne. Pero quitando eso, cuando ya veamos los productos más manufacturados, vemos que eso todavía tiene muy poco peso a la hora de ver el volumen total, digamos, de exportaciones que tiene Paraguay. Y ahí hay mucho por trabajar y no solamente en apertura de mercado, sino también en valor agregado a la hora de enviar productos, César. Sí, siempre un poco aquí es el huevo, la gallina primero, porque vos necesitás tener cierta certeza en términos de acceso a mercado para atraer inversiones importantes, digamos, en cualquier rubro industrial. Sabemos que el comercio industrial o intraindustrial representa más de dos tercios del comercio mundial. O sea, ese es el gran volumen de comercio que hay en el mundo, ¿verdad? Pero también es un mercado muy regulado. Entonces, por ejemplo, en este cambio en los proveedores internacionales que hay con el problema entre China y Estados Unidos, que muchos proveedores se van moviendo hacia otros países, América Latina está teniendo muy poca participación de vuelta. México es el único país que está más cerca y que está aprovechando más porque son empresas americanas en general las que están en ese rubro, ¿verdad? Pero para el sur prácticamente no se nota nada. Y nosotros incluso quedamos fuera de la alianza que recientemente lanzó el gobierno de Biden para tratar de incorporar más países de América en su cadena de proveedores. Hay problemas no solamente del mercado, también logísticos. Nuestra logística necesita mejorar. Nosotros necesitamos mejorar la conectividad en términos logísticos que reduzca los costos. Este riesgo que estamos teniendo en las flutuaciones del río Paraguay, por ejemplo, es un tema importante. O sea, hay que ponerse siempre en la cabeza de alguien que está decidiendo instalar una planta en un lugar determinado que va a formar parte de una red de provisión a nivel internacional. Y si hay riesgos importantes en ese sentido, yo prefiero minimizar los riesgos. A nosotros nos está afectando eso negativamente. Cuando uno analiza un poco con más cabeza fría esto, es con Brasil donde tenemos más posibilidades. Es ahí donde tenemos que apostar nosotros en nuestra ficha, por lo menos en la próxima década. Y tenemos que mejorar la logística en Brasil. No sé por qué no se habilitó todavía el segundo puente, por ejemplo, que es un tema que ya está listo y no funciona todavía. En esas cosas tenemos que enfocarnos. Y también la parte de aduanera. O sea, a estas alturas de los tiempos, no puede ser que las aduanas sean un problema para comerciar todavía, por lo menos con nuestros países vecinos. Necesitamos mejorar, Samuel. Es como que se nos están frenando nuestros motores. Necesitamos hacer cosas nuevas para seguir avanzando. Y ahí, lo último que tocaste, nada más. Quería subrayarlo, César, porque señalaste lo del puente, que está ahí el presidente Franco, que une con FOS. Yo estuve ahí y vi que la obra está terminada. Lo único que son las cuestiones más, diría hasta cosméticas, de los puntos de acceso, es lo que se está queriendo terminar. Pero de forma, por lo menos, provisoria para agilizar el comercio, sería oportuno que, por lo menos, se puedan hacer, qué sé yo, terminar, por lo menos, de forma provisoria, de ruta de acceso, como se hacen en muchísimas otras obras, y que eso ya comience a hacer funcionar, de modo a también mitigar un poco todos estos impactos que estamos hablando. Así, o sea, si uno estuviera en funciones de gobierno, digamos, esas cosas, por lo menos, y que tenga en ese sector, digamos, si su responsabilidad fuera de allí, yo creo que esas tendrían que ser las prioridades. Necesitamos agilizar, facilitar. De vuelta, repito, yo creo que Brasil es el, para nosotros, el camino, por lo menos a corto plazo, en términos industriales, integrarnos a las cadenas industriales brasileñas, pero eso implica que tenemos que tener logística muy eficiente, cada vez más eficiente, para que para las empresas brasileñas, sea una solución, trasladar parte de su cadena hacia el Paraguay. Totalmente. César, siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchas gracias por el tiempo. Un placer, Samuel. Hasta luego. Muchas gracias. Estábamos entonces con César Barreto, economista. Él es también, justamente, uno de los analistas principales de Dende. Fue ministro también de Hacienda, una persona muy entendida también del mundo financiero, como directivo de entidades financieras, y siempre es un gusto poder conversar con él, porque tiene una visión bastante amplia de lo que es la economía. Antes de cerrar este espacio, donde siempre le damos destaque a algún tema en específico, ahora, hablando sobre comercio internacional, en el marco de lo que van a ser nuestra premiación sobre exportador del año, porque evidentemente queremos hablar de estos temas que importan a los exportadores. Te recordamos que podés optimizar los retornos de tus inversiones en Avalon, donde tenemos las herramientas necesarias para asesorarte. Desde certificado de depósitos de ahorro, CDAs, tenés bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes o ingresa a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y también agradecemos a Personal Flow, seguí el Wi-Fi en tu casa, o si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo, elegí la conexión total, podés comunicarte al 0971-100-000-Personal-Flow. Así que damos gracias también a ellos, que hacen posible que estemos nosotros aquí en las mañanas del canal 5 días. Y con esta nota ponemos punto final a este bloque de diálogo con agentes económicos.